Muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a la prisión de Toluca, bienvenidos a otro capítulo más del Let's Play de este estupendo Silent Hill Door Remake. Como siempre, gracias, gracias por estar ahí, gracias por estar al otro lado, espero que paséis un rato agradable, que paséis un rato divertido y toca, toca sufrir en esta sección que realmente es una parte increíble, ya sabéis que tuvimos esa primera toma de contacto junto a James de esta prisión, que es realmente alucinante como el tono que le han dado, han cambiado cositas, todo está súper, súper interesante. Habíamos cogido como más relevante este rifle, que ya sabéis que es algo bastante importante para continuar la historia tranquilamente, y vamos a dirigirnos de nuevo a la balanza porque tenemos, exacto, peso mediano, tenemos otro peso donde vamos a cambiar, donde vamos a cambiar esos pesos o esa balanza que nos permite entrar en diferentes secciones, ¿de acuerdo? Es una zona nueva, bueno, es una zona nueva no, es un añadido nuevo, ¿de acuerdo? Baja ahí, desgraciado, baja ahí, creo que está por encima, ¿no? A peso muerto, rey, a peso muerto, rey, a la corte, ¿qué haces aquí, gente? ¿Qué haces aquí? Ya está, ya está. Nada, nada, bien, bien, amigos, la MOA nos acabamos de hacer aquí. Nos acabamos de hacer la puñetera MOA. Bueno, pues exacto, esta es la entrada. Vamos a cambiar los pesos. Habíamos entrado en la de la serpiente. Y aquí ahora creo que tengo esta, ¿no? Esta es la mediana, sí. A ver, estamos aquí. Serpiente. Serpiente. Me paso. Me paso, mediano. Vale, si pongo aquí el mediano y aquí el grande. Nice. Vale, abrimos. Toro, bueno, creo que es buey, exacto. Vale, pues es al final y a la izquierda. Joder, se van a tomar por el orto los bichos. Hay otro arriba, ¿eh? Hacia ahí. Vale. No entres. Por favor. Bueno, empecemos. ¿Tenemos plano aquí? Hombre, por supuesto. C1. ¿Aquí hay algo? Pues... ¿Sí? Dice, está mal tomar cuando ellos poseen. Dijeron que poseen. Cuando uno posee, el otro no puede tomar. ¿Pero yo no puedo poseer? ¿Debería el alcalde tomar? No, él no debería poseer. Una vez más yo tomaré y yo poseer. Raro. Bueno, que no es raro en Silent Hill. ¿Qué no es raro en Silent Hill? Esa es la pregunta. Cuidado porque aquí seguramente habrá enemigo. Bueno. Ojo, que se me va a apagar la... Este monitor y no me apetece. ¡Holi! 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 No explota el condenado. No hay nada aquí, de verdad. No, no se parece. Cerrado. Veo... Cosas que no me permiten... No tengo los puestos necesarios. Se me acaba de escapar. Se me acaba de escapar, pero vamos. De una forma muy loca. Vamos a ver. Y aquí tenemos... Vale. Dice... Domingo. Ronda matutina. Informe de altercado. CQ-140 gritaba que C-777 le acechaba. Afirma que los barrotes no pueden retener. Lo administramos un sedante a C-140. Cierra del mediodía. Registro preventivo de la celda de C-777. D-5. No se encontraron pruebas de que el prisionero salía de su celda sin supervisión. Se recomienda una evaluación psiquiátrica adicional de C-140. Ronda en la tarde. C-147-77 han desaparecido de sus celdas. La salarma activada. La búsqueda activa. La puerta del baño está trancada desde dentro. Estamos intentando abrir. No se ha llenado al otro lado. Cierre nocturno. Vale. Un poco de munición. Un poco de munición. Llave del bloque C. Del bloque D. Vale. Tenemos esta llave. Que sería... No sé si será esta. Este es bloque C. Este es bloque C. No creo que abra esta puerta. Este es bloque C. No tiene sentido. Este es bloque C. Necesitamos una llave de bloque C. Pues es que la hay, claro. C-6. Cerrado. No podemos entrar por el mismo sitio. Aquí. Es que es una individual. Un montón de vida aquí. Abrimos desde dentro. Y no podemos abrir. Vale. Esto está cortado. O sea que nos olvidamos del tema. Y bloque D. Vale. Tenemos la llave. Veis que la acabamos de conseguir. Bloque D. Esta es la llave. ¿He terminado el bloque C? Esperad. Esperad. Me juraría que sí. Un segundo. Y esto. Bajamos. Y podemos abrir a alguien aquí. Ya está abierto. Hemos abierto esa puerta desde el otro lado. Y ahora sí que sí podemos entrar. Atrás. Nada. Ojos. Las celdas son mínimas, tío. Pero madre mía. Qué horror de celdas. Por favor. Son mínimas, tío. ¿Visteis el tamaño de estas celdas? Son pequeñísimas. De cinco. Esta es acolchada. Qué rico, amigos. A un pincho. Llave de pincho. Llave de pincho. ¿Se ha parado la C4? Hay algo, eh. Ah, no. No, no. Perdón. ¿Se puede bajar por aquí? Subimos por aquí, ¿no? ¿Verdad? Sí. Esta es la subida. Vale, a ver esta. Llave de pincho. Pues bastante mal rollito la llave esa. Bueno, es muy apañada la llave, eh. Te lo digo, eh. Te vale para meter cuatro mojadas a alguien o para abrir una celda. Dice, se acerca. Sé que se acerca. Ni los barrotes ni los muros pueden contenerlo. Va a entrar, va a entrar. O me queda tiempo para poder lograrlo. Que ya casi he terminado. Pero él está cerca. Puedo sentirlo. Se acerca para acabarlo. Nota paranoica. ¿Puedo leer y puedo dar la vuelta? Espera. ¿Puedo? Pues nota paranoica. Dejame un segundito, por favor. Nota paranoica. Investigar. ¿Qué se acerca? Esto es un poco la fuga del que atrás, eh. No hay nada. Ah, mira, aquí un paso. Es un poco la fuga del que atrás. Por las tuberías, por las dobles paredes. Estamos, eh. Vale, eh. Duchas, aseos, vestuarios. A la dona, a la rey. Hostia, no se activó, eh. No sé si es que es así o no se activó, tío. Porque, madre mía, un poco más infarto. Infarto de miocardio. Vale, una munición. No sé por qué. Ah, vale, que no lo gasté. ¿Mola? No te salvarán. Gracias. Vale, aquí tarda muchísimo. Qué agradable sujeto, eh. No te salvarán. Qué agradable sujeto. Aquí tarda muchísimo el... El... Bajar. Vestuario a la izquierda. Fusil. Una jeringa. Más fusil. Os lo dije, os lo dije, os lo dije, os lo dije. No me hicisteis caso. Ya está aquí. No me hicisteis. Y la última de las placas, tío. Eran tres placas, si no me equivoco. Si no me equivoco, eran tres placas. Venga, ya está Ya está, tú tira bien, Rey Ya lo hicimos un montón de veces Venga, mi Rey, busca, busca ahí Mete la mano ahí, pon cara de asco y busca ahí Asqueroso, busca ahí ¿Otro peso? Venga Ahora que salta el vallado Salta A ver, yo creo que ya nos vamos No lo vi, ni siquiera lo vi Vale, necesito encontrar la salida Está aquí de frente Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado que nos vamos a leer Cuidado, se está levantando todo el mundo aquí Y no encuentro la salida Madre mía, necesito salir Voy bien, de frente, de frente, de frente Vamos, vamos, James Coge ese combo Uy, que agobio de sitio Qué puñetero agobio de sitio, eh Os lo digo, ¿verdad? Qué guapo está Está guapísimo, pero es un agobio Hasta luego Nos vamos Venga Eh, podría Podría que Cuidado Cuidado, cuidado Cuidado que está Cuidado Corre Te siguen, eh Es que te persiguen todos, tío Es increíble Cómo te persiguen Todos los enemigos Te siguen Te persiguen, eh Te siguen la pista Hasta en el piso en el que estés Ya nos ocurrió Ya nos ocurrió alguna vez, eh Madre mía, la cantidad de enemigos Se nos la lloran aquí en un momento Venga Ya está Venga, tranquilidad, amigos Tranquilidad Recarga Hay alguno por ahí Que me va a soltar a la espalda Lo veo Eh, vale A ver Veamos ¿Aquí podemos acceder? No Vale Y aquí a la derecha Aquí hay una sala Dice He visto a alguien paseándose Después de que se apagan las luces otra vez ¿Quién de vosotros ha sido? No puedo recordaros Que nunca debéis abandonar Vuestro puesto Sin autorización previa La próxima Informaré al alcalde Atrápame si puedes Es terrorífico Es terrorífico De verdad, eh El concepto, tío Es terrorífico Obviamente terrorífico De verdad os lo digo A ver Hostias Esta sección, tío Es la hostia Es tremenda, tío Bueno Vamos a bajar Porque ahora, ¿qué? Porque ahora tenemos otro peso Entonces yo creo que Eso nos va a permitir Creo que eso nos va a permitir Abrir otra sección Vamos Vamos A la derecha Los sonidos son terroríficos Bueno, a ver ¿Qué podemos hacer ahora? Terminamos Serpiente Terminamos Buey Pongo esta aquí ¿Y qué teníamos más por aquí? Este, puede ser Vale, ¿y si pongo este aquí? Ahí está Vale Bien Gorrino Venga, vamos Al gorrino Que el gorrino está Jabalí sin ojos Vale Habíamos visto Serpiente Y buey Pues ahora jabalí ¿Qué sería? Por aquí A la derecha Vamos a dar aquí la luz Veo moverse uno ahí arriba Cuidado A ver si no salta Y es este Vale Almacén Aquí no hay nada Bueno, no hay nada No podemos entrar No lo sé si podemos entrar uno No lo sé si podemos entrar uno Dice Domingo Ronda Matutín Incidente de la enfermedad D183 Asaltó el personal médico Intentó robar medicamentos La situación está bajo control Cierra del mediodía Los rumores de una enfermedad Se han extendido entre los prisioneros Se han informado de la administración Ronda de la tarde D130 tuvo un ataque de tos Se ha informado el personal médico Ciérrenos tú Aquí estaría la puerta Otra puerta Almacén Buena entrada Sí señor Tenemos otra El viejales siempre está listo Otro coleccionable Esta es la puerta Que intentamos abrir antes Aquí no hay nada Nada, nada, nada Y en el almacén No hay nada En serio Disculpadme Llevo todo el día tosiendo No sé Tampoco es nada grave No me pasa nada Pero Tengo como cierto picor En la garganta No sé si es que Estaré incubando algo O alguna historia Eh, a ver Vale, almacén Y creo que no puedo bajar No, no puedo bajar Está cortado Sala de visitas Eso ya lo hemos leído Cerrado No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Creo que tengo que pasar A la otra sección Dice Si los guardias ahora piensan que somos unos leprosos No sé por qué Pero mantienen los distantes Aquí sí que no me quedo Cuidado Es una por ahí Delante Nada Clamado Nada 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 Un poco de vida Ok, cerrado, cerrado. Cerrado, guardo. No tengo la llave. Vale, hay algo ahí. Dice, cosecha lo que sembraste. Se encerró. Se llevó la llave. Ninguna de los oficiales del mando tiene una de repuesto, pero sé que la hay. Se obcecó con la enfermedad. Quería ver si la jefa de promedio no la tenía. Se piensa que está salvo ahí arriba. Recibirá lo que se merece. Se quedan loquísimos mirando la tele, tío. Bueno, mirando la tele, no. Realmente mirando algo que brille. ¿Sabes lo que os quiero hacer? Dice, respeto al informe de reconocimiento médico de urgencias, las conclusiones del informe son incorrectas. Los prisioneros están enfermos. Hay que repetir los reconocimientos hasta diagnosticar correctamente su estado. Se deben usar métodos más invasivos si es necesario. Debemos conocer la verdadera naturaleza de esta afección. El resto es secundario. El resto es secundario. Tiene unos movimientos, tío, ahí que vamos. Cuando atacan, se desplazan. Es una locura, tío. Aquí creo que no hay nada. No hay nada. Esto aquí está cortado. Ah, claro. Este es otro recuerdo. Es otro recuerdo de lo original. La cel... Si lo digo, la herradura. La herradura, amigos. La herradura. Bueno, por aquí. Puñetela. Dice, no va a ser lo más de conducta con efecto inmediato. Los guardias deberán mantener la distancia con los prisioneros en todo momento. Cualquier intento de hacer camino a los prisioneros será castigado. Los prisioneros permanecerán en sus celdas. Es que estaba viendo que me iba viniendo. Madre mía, lo que aguantas. Madre mía, lo que aguantas, coberta. Por si acaso. Hay para todos, eh. Para todas, en este caso. Hay para todas. Todos, todes. No, no, no. Enfermería Nada, nada, nada Cartuchos de escopeta Y una llave Vale Nice Un poco de vida Y una nota que dice Repetición del informe de reconocimiento Conclusiones, ninguno de los examinados Muestra ningún signo o síntoma Clínico de enfermedad potencialmente letal Contagiosa ni de ningún otro tipo También se han realizado las pruebas de resistencia recomendadas Los resultados se han presentado directamente al alcaide De acuerdo con sus notificaciones ¿Por qué estamos haciendo esto? Pues supongo que porque lo han mandado Vale, pues creo que podemos salir de aquí Y abrir la única zona Que es esta de aquí Que requiere una llave que es la que tenemos Que sería Aquí, hacia aquí Al fondo Es decir, esa puerta Sí Esto lo habíamos leído Y para arriba Llave de la puerta Llave de la planta superior Que buen rollito esta parte Vale, estamos en la planta de arriba De él Cuidado Esto creo que puedo abrirla Vale, esto está Vale, el bloque D ya está abierto Es decir, hemos abierto la El acceso Esto sube aún más Estamos en el despacho del alcaide Interesante Es muy parecido al despacho del director del hospital ¿Lo recordáis? Muy parecido Dice enfermedad 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 Qué guapo, tío Qué chulo Por favor, amigos La verdad, eh, que chulo Bueno, aquí hay un guardadito Bueno, no se me ha guardado Pero no vamos a utilizarla ¿Por qué? Porque vivimos al límite, amigas, amigas Nos vivimos al límite, tú del límite Entonces vamos a salir de aquí Creo que no hay nada Por aquí más que recoger Y nada, nos vamos a ir Vale ¿Podemos bajar por aquí? Pues sí Y bueno, aquí hay una puerta que no sé a dónde se lleva A una habitación que está cerrada O sea que tampoco es Muy relevante Bueno, pues ahora En principio Si no me equivoco Podría bajar por aquí Exacto, derecha Y bajaríamos de nuevo A la zona Vamos por aquí Ahora no puedo salir por aquí No me deja salir por aquí Amigo Amigo No me deja salir por aquí Me acaba de cerrar con todo el equipo Claro, no puedo bajar por aquí Porque la pesa no está para esa puerta Claro, claro, claro Tiene todo el puñetero sentido ¿Y por dónde coño bajo yo ahora? Pues por la izquierda Claro, es que ahora esa puerta no está abierta ¿Por qué no está abierta? Pues porque no está para Esa puerta Porque los contrapesos Los pesos La báscula no está para esos pesos ¿Entendéis? Tiene toda La puñetera Lógica Hostia, tengo que ir Todo hacia atrás, eh Cuidado, eh Sí, sí, no queda otra Tengo que hacer pack tracking a tope Pues nada, se hace Si hay que hacerlo, se hace Venimos por aquí Tenemos que pasar por El cristal roto Que es aquí Venir hacia esta sección Y nada Seguir por aquí, chicos Tampoco es mucho drama, la verdad Y ya está Vale Pues salimos hacia la izquierda No mires atrás No mires atrás, Richard No mires atrás, por favor Y ahora en principio Pues nos quedaría La última sección Que sería Esto lo pongo ahí Esto lo pongo ahí Esto lo pongo aquí Esto es mucho Too much Eh, tengo el otro aquí O ya me lo pone ahí Vale Este lo pongo No quiero Oírse Mi rey Y si pongo este Mucho mucho Y si pongo este aquí Y este aquí Venga Y si pongo esto aquí Esto aquí Y esto aquí Demasiado Eh, una cosa No había Eso Me pone ligero No había puesto, chicos Ahí está Nice Pues nada Nos quedaría Palomas sin alas Si soy capaz De salir de aquí Obviamente Sería por aquí Sería por aquí Y a la izquierda Sin duda Mucho tema Hay temita aquí He de decir Que hay temita Bien Bueno Pues a ver Oh shit No puedo pasar Ha habido Ha habido un derrumbe Oye, pues que bien Ha habido un derrumbe Que no me permite Volver atrás Bueno Pues tomémoslo con calma Hacemos Bueno Lo que hay No hay nada En las literas Algo se mueve Claro que va pasando Un señor Aquí ahora a tope Ahí está ¿Lo veis? La última pesa La última pesa Necesitamos otra más Pensé que no necesitábamos más No hay nada Algo se mueve En la oscuridad Aquí creo que puedo pasar Oye, pues que rico Hay aquí un punto de guardado No, es una luz roja Vaya trolls Vaya trollacos Amigos F6 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 Nosotros estamos Unas escaleras Puedo salir Y mirar el resto De zona Antes de subir Pregunto Desde fuera No la puedo abrir Aquí no hay nada más Esto sería La F11 Me he comido unos sustacos Pero que bien me lo paso Joder Me como unos sustacos terribles Pero me lo paso como un criajo Tío Os lo digo Como me mola pasar miedo Chaval Vale, a ver Bueno, que pasar miedo Que me asusten Tío Soy adicto a esta mierda Soy adicto a esta mierda Aquí no se puede abrir Esta Trece Claro, James Ya está muerto Aquí Voy a hacer una estupidez Se me tira arriba, tío Con el mando Ha sido una estupidez Obviamente Que esperabais Que va a funcionar Esperabais que fuera a funcionar Ya os decía yo que no Vale Y aquí estaría Esta Que se abre Signos ahí De magia negra Y movidas súper turbias Lo ves Y aquí tenemos un acceso Bien Que me permite pasar A esa otra zona No hay nada Parece como zona de Dice Es zona de guardias Vale Pues está todo abierto Me parece O eso creo Vamos F6 Y F5 Ok Que serían Estas de aquí Esta sería la F6 Hostias Que mal rollo De esta zona Que rico Dice Lo siento mucho Lo siento mucho No puedo dejar que te llevaran Y ahora estás Estás aquí todavía ¿Verdad? Oh shit Poco troll A little troll A little troll La idea lo dejo Vale Pues tenemos la pesa Y aquí hay una escalera Que sube ¿Dónde nos lleva? No Hombre Piso arriba Obviamente Pero no hay puñetera idea Que nos vamos a encontrar aquí Vale Porque nos encontramos aquí Un fantástico Guardado automático Esto me lleva Alguna zona Hombre Que maravilla Por favor Chicos Por Dios Pero esto ha sido maravilloso ¿Eh? Donde nos ha dejado ¿Por qué? Porque vamos a hacer aquí Un guardadito Que nos va a saber a gloria Nos vamos a hacer un guardadito Aquí Que nos va a saber a gloria Además lo dejamos En un sitio Fantástico Tenemos todos los pesos Para la báscula Hoy ha sido un capitulazo Me lo he pasado Como un enano Y por supuesto Un placer compartirlo Con vosotros Vamos a muy buen ritmo Casi 11 horitas Disfrutando Sin prisa Tranquilamente Y por supuesto Nos vemos mañana Con Silent Hill 2 Remake No podéis faltar Por favor Porque esto es Magia Magia Absolutamente magia Como siempre os digo ¿Habéis pasado un buen rato? Pues agradecería Que dejarais un buen like Y un comentario ¿Que no te ha gustado? Pues un dislike Y lo que quieras Nos vemos mañana Prisión de Toluca Silent Hill 2 Remake Chau Chau Chau